Hola fanáticos, hoy os traigo la siguiente noticia. La noticia de hoy es la oferta que tiene Xbox Live Gold con descuentos muy suculentos para los juegos que podéis jugar en las consolas Xbox One y Xbox 360. Estas ofertas están disponibles a través de Xbox Live Gold hasta el 27 de febrero de este año, 2017. Las ofertas que podéis conseguir son descuentos muy buenos para juegos y contenidos adicionales como los juegos Attack on Titan con un 50% de descuento Call of Duty Infinite Warfare con un 35% de descuento Grand Theft Auto V a mitad de precio y también juegos para Xbox 360 como Deadpool con un descuento del 63% Blue Dragon con un descuento del 50% o Slender de Arrival con un descuento del 60% Muchos de estos juegos son retrocompatibles con Xbox One La consideración iréis viendo la lista completa de todos los juegos que están ahora disponibles con sus repetivos descuentos y que como ya he dicho podéis podéis tenerlos disponibles entrando siendo miembros de Xbox Live Gold y ahí podéis elegirlo y el que más os guste pues solicitarlo Bueno, espero que disfrutéis y que seáis muy felices ¡Gracias! ¡Gracias!